... Reunión conjunta de los tres colegios provinciales de enfermería para abordar dos temas controvertidos y en torno a los cuales se generan muchas dudas. Desde Alicante se trataba la correspondencia entre los títulos de diplomado y grado. Lo que quiera el Ministerio con el decreto, con el marco español de cualificaciones de la educación superior es situar a los títulos pre-Bolonia, en el marco europeo de cualificaciones, de titulaciones. Entonces, por un consenso entre la profesión, la academia y el Ministerio de Educación, se ha logrado que los títulos de diplomado y los títulos de graduado sean equivalentes, es decir, un nivel dos meses que corresponde al nivel 6 del marco europeo de cualificaciones. Así lo establecía el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de octubre de 2015. Esto no supone la obtención de ninguna nueva titulación. La especialidad es acceder igual, igual que con la diplomatura. Al ser equivalentes los títulos, tú accedes al título de especialista igual. El doctorado antes tiene el máster. Entonces, al máster se accede igual, con el diplomado y con la equivalencia. Los doctorados, cada programa tiene un requisito de admisión. Entonces, cada doctorado hay que mirárselo. Desde Valencia se hablaba sobre el llamado Real Decreto de Prescripción Enfermera, una norma que entraba en vigor el pasado 24 de diciembre y que genera incertidumbre entre las profesionales. En septiembre van rebre una nota de la Consellería de Sanidad digan que la poscoital se tenía que donar en los centros de salud sexual. Que voy a saber legalmente qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos cobertura legal o no. Os vais a decir a los mis metges que yo, hasta que no me diguieran que yo podía prescribir, sin ningún tipo de problemática, que yo no la donaría. Yo la donaría, educaría todo lo que fuera a hacer enfermera, pero que la prescripción en el ordenador la farían ellos. Los mis metges son estupendísimos y no pasa problema. Estamos 24 horas al día con los residentes. El médico va 4 horas al día, sí que está de guardia telefónica, pero como ya han dicho, las órdenes telefónicas no sirven. Las pautas, si agitación, si insomnio, si dolor, si precisan, tampoco sirven. Entonces, realmente, los cuidados que necesitan los residentes van a estar bastante limitados, por nuestra parte, si legalmente no estamos respaldadas. Hasta ahora, la enfermería, siguiendo los protocolos establecidos, adoptaba decisiones clínicas con autonomía para agilizar los trámites y optimizar recursos sanitarios. Sin embargo, con la aprobación de este decreto, las profesionales necesitan la solicitud expresa del médico para realizar actividades habituales y propias. No se ha tenido en cuenta que se trabaja en un equipo interdisciplinar, donde cada profesional tiene su campo específico de competencias, y por tanto, en ese campo específico, es donde tiene que tener el mayor desarrollo posible. Cuando digo esto, quiero decir que en la enfermera, en el campo de los cuidados, tenía que tener capacidad para valorar, para diagnosticar, para prescribir y para evaluar. Por tanto, lejos de la ansiada cobertura legal que pedía la enfermería, la normativa ha significado un paso atrás para la profesión, aunque se matiza. En aquellas cuestiones o intervenciones que sean urgentes, pues ahí la enfermería tiene que seguir trabajando en las mismas condiciones que ha venido trabajando ahora. Eso sí, teniendo muy claro el dejar constancia, por escrito, por parte del médico, de lo que se hace. CECOBA ha mantenido reuniones con la Consellería de Sanidad, cuyos representantes han mostrado su buena disposición a encontrar una solución para el colectivo. El Consejo Autonómico de Enfermería confía en que con el nuevo Gobierno Nacional se suspenda el Real Decreto y se inicia un nuevo texto consensuado con todos los actores implicados y ajustándose a la realidad de la profesión. Cabe recordar que el actual Real Decreto en Vigor recoge la necesidad de acreditar unos conocimientos prescriptores que la enfermería ya adquiere durante su formación universitaria, defiende CECOBA.